Yo estudié la carrera de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Acabo de terminar el tercer ciclo de la carrera y me gustaría ir por la rama corporativa, ya que en ICA hay un gran potencial humano en el que se podría distribuir lo que es el turismo, gastronomía y arquitectura de la zona. ¡Ay, las cucarachas! ¡Sebastián! ¡Tipagay! ¡Incagola! ¡Lao! ¡Snauzer! ¡Tlaca! ¡Festejo! ¡Hay un montón! ¡Tablet! ¡Tapleta! 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 ¡Hasta! ¡Tapleta! Gracias.